San Roque, avanzamos juntos. Operarios de la Delegación de Obras y Servicios continúan con los trabajos de limpieza de choque en diferentes puntos del municipio. Se trata de trabajos incluidos en la campaña UNETE que se desarrolla desde finales de septiembre. Un total de 25 mujeres desempleadas han comenzado un curso de auxiliar de ayuda a domicilio organizado por la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales, impartido por la empresa que se encarga de este servicio en San Roque, Eulen Sociosanitarios. En noviembre se desarrollará la segunda Feria de Productos Gastronómicos y Artesanos de la Provincia de Cádiz en San Roque, organizada por la Cofradía del Cristo de la Humildad y Paciencia con la colaboración de la Delegación Municipal de Turismo. La Delegación de Educación, con la colaboración de los Departamentos de Seguridad Ciudadana y Asuntos Sociales, organiza charlas en los colegios del municipio dirigidos a estudiantes de primaria con el objetivo de prevenir el asentismo escolar. Comienzan los actos para celebrar el 25 aniversario del Certamen de Cómic Mutantes Paseantes, que se prolongará durante dos semanas con actividades como un taller de cómic y la exposición de los trabajos ganadores y finalistas de este certamen. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, ha participado en una reunión del Consejo Económico y Social del Campo de Gibraltar, que se ha vuelto a reunir en la Mancomunidad de Municipios para analizar los efectos del Brexit. El Palacio de los Gobernadores acoge unas jornadas técnicas sobre la gestión integrada del patrimonio prehistórico y rupestre de la provincia de Cádiz, cuyo objetivo es poner en valor los enclaves con pinturas rupestres en toda la provincia y convertirlos en un factor de desarrollo económico. Un centenar de mayores de todas las barriadas de San Roque celebran una convivencia en el Pinar del Rey, donde han disfrutado de un desayuno saludable, senderos medioambientales, convivencia en el aula del Pinar del Rey y un almuerzo con paella. El Salón de Sesiones del Palacio de los Gobernadores acoge el Pleno Extraordinario, en el que se ha aprobado inicialmente el presupuesto municipal de 2019, con los 12 votos a favor del equipo de gobierno, 11 del PSOE y uno del Partido Andalucista, y el voto en contra de los siete ediles presentes, cinco del Partido Popular, dos de San Roque, si se puede, y uno del Partido Independiente del Valle del Guadiaro. Presentado por el alcalde, Juan Carlos Ruiz Bois, y el concejal y consejero de Multimedia, Antonio Navas, el tercer número de la revista Alameda. La publicación editada por Multimedia cuenta con 40 páginas a todo color, y este número tiene como portada una imagen de Sergio García, ganador de la última edición del Torneo de Golf Andalucía Valderrama Máster. El Ayuntamiento invierte unos 440.000 euros en la mejora de las zonas verdes de la organización Loma de la Pólvora, en Taraguilla, que incluye la creación de pasos peatonales y la eliminación de barreras arquitectónicas. Ha aprobado por el Consejo de Ministros un plan para el campo de Gilaltar, en el que han colaborado ocho ministerios, con el que se pretende mejorar la comarca. Entre las medidas señaladas por el ministro de Interior, Fernando Grande Marlasca, hay una partida para planes de empleo en la zona, la creación de tres juzgados, uno de ellos en San Roque. San Roque. Avanzamos juntos.